Érase una vez, tres magos del balón, tan grandes en las canchas como fuera de ellas, capaces de recitar, de cantar, de estornudar... Su sentido del humor les abría todas las puertas. Les ayudaba a superar cualquier prueba, hasta las más duras. Y así Ricky Rubio, Calderón y Claver, junto a Roma y Garbajosa, Montero o Vida Urreta, quieren demostrarnos que en los cuentos todo es posible. Y es que si ellos pueden convertirse en los siete enanitos, también es posible cambiar el cuento de la pobreza infantil. Ese que dice que hoy uno de cada cuatro niños de nuestro país vive situaciones difíciles. Piden solidaridad para que todo se quede en un mal sueño, en parte de una historia que ya nadie vuelva a contar.